Cuando ayer te vi Un camino que juré no andar detrás de ti Que te fuiste sin decirme adiós, sin querer mirar atrás No sé por qué regresas, ni quiero ya escucharte No puedo perdonarte y otra vez empezar como ayer Olvidé de aquel amor, el calor de sus caricias Olvidé de aquel amor, las palabras que dijiste Y aprendí a no pensar que tú algún día me quisiste Olvidé de aquel amor, el sabor de sus mentiras Olvidé de aquel amor, las promesas no cumplidas Y aprendí a no pensar que tú algún día me quisiste Ya sé que aquel ayer, con tantas horas cargadas de ilusión Ya no podrá volver, ni aquellos versos, ni aquel sendero de luz Ya sé que la llama ya se apagó Y sé también que jugamos solo por jugar Fuimos leña de quemar, fuimos leña de quemar No sé por qué regresas, no quiero ya escucharte No puedo perdonarte y otra vez empezar como ayer Olvidé de aquel amor, el calor de sus caricias Olvidé de aquel amor, las palabras que dijiste Y aprendí a no pensar que tú algún día me quisiste Olvidé de aquel amor, el sabor de sus mentiras Olvidé de aquel amor, las promesas no cumplidas Olvidé de aquel amor, las promesas no cumplidas Olvidé de aquel amor, las promesas no cumplidas El tren que nos separa Se aleja más de mí Con lágrimas le digo Volverá ¿Cómo es posible Un año estar sin ti? El hombre de mi vida Ha sido siempre tú Un año no es un siglo Volverá Y nuestras bocas De nuevo se unirán Tú no estás en ti No puedo vivir Sin tu amor Volverás Volverá No puedo vivir No puedo vivir Comienza para mí la soledad En torno a mí queda el recuerdo de nuestra unión De mis labios te di sus pétalos de rosa y de mi cuerpo Toda yo No temas el regreso Pues te sabré esperar El tiempo vuela ya verás Volverás Si piensas mucho en mí Más corto te serás Amor cariño mío No podré vivir Putamio no es un siglo Volverás 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 Acuérdate